Es tu retajila, ¿eh? Alfredo del Perro Angulo, buenos días. Bueno, oye, pues tú tuviste una brillante trayectoria como peleador olímpico, representaste a México en varias competencias internacionales. ¿Cómo viste el boxeo mexicano en estos Juegos Panamericanos y las medallas que lograron? Pues creo yo que fue algo muy bueno. Nunca se había logrado meter cinco peleadores a la final en un Panamericano. Esta vez se logró. Ayer hubo un oro y una plata para México. Creo que hicieron un gran trabajo, pero hoy todavía les falta hacer el otro extra del trabajo, que suben tres peleadores hoy. Dos y una peleadora, perdón. Comiendo un poquito de tema, pues estas son unos días de tu prueba de fuego, digamos, para saber realmente hasta dónde vas a llegar con James Kirkland. ¿Cómo te sientes ya para esta pelea en Cancún? Muy tranquilo. Hoy fue el último día de Sparring. Ya solo esperando que se llegue el día de subirnos a la Romana y que se llegue la noche. ¿Y qué sabes ya de James Kirkland? ¿Cuándo llega a México? ¿Qué te han dicho de él? ¿Cómo viene? ¿Cómo se ha preparado? La verdad, yo sé que hizo un entrenamiento muy fuerte para esta pelea. Normalmente estoy acostumbrado a que los peleadores que van a enfrentar al perro se preparen muy bien. James Kirkland no es la excepción. Hizo una gran preparación, así que no sé qué día llega. Creo que debe llegar miércoles o jueves más tarde a la ciudad de Cancún. ¿Tú cuándo te vas a Cancún, Alfredo? Yo voy el día primero, si Dios quiere. ¿Y después de ahí tus planes, cuáles serían? No hay planes, no. Ahorita el 5 de noviembre es lo que está en mi cabeza. Saliendo todo bien, ya sabrá el sentarnos con nuestro promotor y hablar. ¿Un triunfo te pone en la antesala del Canelo Álvarez? Bueno, que yo soy número uno ahorita en el consejo, así que nomás sería reiterar el ser número uno. ¿Y la idea es reafirmar esa posición en Cancún? Así es, como te digo, es solo, como se diría, es solo un paso más. Te digo, tengo un año casi ya como número uno, así que creo yo que solo es reiterar que estamos presentes. Oye, ¿y la situación de que no podías entrar a Estados Unidos por falta de visa, ya se solucionó? La visa está autorizada, solo estamos esperando que nos hable el gobierno de Estados Unidos para recoger nuestra visa. Muy amable, Alfredo, gracias, suerte. Al contrario, gracias. Lo está reclamando.